No sabe nadie. Le gusta elaborar. Al final… Señor Cangrejo… Un día le tenemos que regalar a Mércete un burro de chef o algo así. Va cocinando. Bueno, ahí está. Venga, va. Va, va. Va, va. ¿Qué hora es? Son las siete clavadas. Qué barbaridad. Lo de la LK es tremendo. Perfecto ese timing. Señores, va. Pongan unas velitas. Vamos a la guerra un día más. Avisen a todo el mundo. Avisen a todo el mundo, avisen. Parte sábado a las siete, justo antes de salir. Buenísima hora, eh. Buenísima hora. Buenísima hora. Vamos, Joji, va. Vamos, Joji, va. Vamos, Javichu. Vamos, Javier. Hoy sí, eh. Hoy sí, eh. Hoy metemos una estocada, eh. Hoy metemos una estocada grande. Va, eh. Un estocazo, eh. Vamos, va. Va a ser jodido, eh. Fanatic es un equipo que me gusta mucho. Razor, Kioskka, hay que decir que… Probablemente sean de lo mejor de Europa en su posición. Si no, lo mejor es top tres o top dos. Razor, Kioskka… Para mí… Para mí son top dos. Sí. Venga, Rav. Otra vez lado azul, tío. Somos lado azul. Joder, macho, tío. Póngame la cámara arriba. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Bueno, mañana y pasado seremos rojos, me imagino. Claro. Mínimo cuatro. O sea, cinco lados azules de siete, tío. Mamá. ¿Cuántos llevamos? Cinco. Cinco. Sí, sí, lo ha dicho Ibai. Cinco de siete… Que también te digo, hemos ganado dos. Sí. O sea, vamos, de hecho… Vamos, de hecho, en el lado azul… Pues… Dos, dos. Dos, dos. Claro. Y en el lado rojo, uno, uno. Sí. Baneamos Blitzcrank, eh. Baneamos Blitzcrank. Rumble del In The Jungle, que se queda fuera. Senna también baneada. De momento abierta Renata. No queremos first pick, Arcalista, por cierto. Azir. Porque la hemos baneado nosotros. Van de Milo Jota, Van de Emilio… Y vamos a ver cuál es nuestro first pick. Otra vez en el lado azul. Lo bueno es que tendremos doble lado rojo probablemente… Como le gusta. … en el día de mañana y pasado. Varus first pick… Va a ser el primer Varus de Supa. Ojito. Va a ser el primer Varus de Supa. No hables tampoco. Supa ha jugado tres afelios, ha jugado… Eh… Ha jugado un Lucian. Ha jugado una Asse. Y ha jugado… ¿Cuál es el oro que nos falta? ¿Una Kalista? ¿Habéis dicho que? Una Kalista. Kalista, Asse… Lucian, tres afelios. Varus en nuestro equipo lo puede jugar hasta Quentin, eh. Ten cuidado. ¿Qué? Chaval, mi Varus es Klinardo. Bueno, Varus en Mad Lions que hoy es triple flex pick. Sí, sí, sí. Que no creo que lo hagan, pero es triple flex pick. Exacto. ¿Y qué es esto? ¿Aferios, Renata? ¿Aferios y Renata? Para Noa y Jun, esta bonding coreana del equipo de Fanatic. Recordemos, eh… Oscar Inín, de España, Razorg Español. Seis jugadores españoles en esta partida. Señora, sí, señores. Y además… Se viene Viego, eh. El CET entrenador, también español. Correcto. Y Gax, que no es el entrenador principal, pero que está en el staff de Fanatic. Ahí está. Me gusta mucho Viego-Renata aquí, eh. Viego, 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 Viego. Viego-Renata. Se parecía mucho a la compa del otro día. Todas las veces que el otro equipo ha blimpiqueado B, lo hemos castigado con Viego muchísimo. Y de hecho, yo creo que la gran duda es esa. Si coger el medio, como dice Reven… ¡Hostia, Libertad! ¡Margarita! ¡Qué cojones! Pero el Iber… Claro, también puede ser support. Cambio de plan total, pero ¿qué cojones? ¿Qué? Support no creo, ¿no? ¿Margarita? Yo lo he visto support. Azir. A mí me gustaría mucho un Azir, eh. Hostia, primer Iber de la LEC. Primer Iber de la LEC. A ver, los objetos están muy broken. ¿Azir? Los del Mikael, Redención, todo eso está muy bien. El surimeño. ¡Un Azir! El surimeño. Me gusta. Bueno, pues hemos cambiado el plan de partida. Me gusta. Necesitamos… Reven, primer Varus, primer Iber. Y primer Azir de nuestro equipo. Estrenando… Hemos comprado zapatos nuevos. Y primer Iber de la LEC. Esto es increíble. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Necesitamos frontlane, ¿no? Necesitamos piedras delante. Arriba va a haber un pedrusco. Tenemos que pillar un pedrusco. Arriba va a haber un pedrusco 3. Nos van a manejar Casante 100 %. Sí, pero tienes muchas opciones, yo creo. Tienes Udir, Casante, me fumo un porro… Atrox también sería bueno. Gragas, tanque… Vamos a ver… Bueno, pues continuamos cambiando directamente todo el formato. El Iber me ha dejado descolocado, ¿eh? Sinceramente, o sea, no… Y te banean así, como dicen en el chat. Está Ornn también, está el propio Sion, Casante… O sea… ¡Ornn! Por opciones, va a haber muchas. ¡Ornn! Varus puede ser top para Mirwin. Lo dudo mucho en el lado azul y viendo la setup. Lo dudo mucho. Varus top, lado rojo, me encajaría. Pero el lado azul lo dudo mucho. Yo no lo descarto, porque ellos están… No lo podemos descartar. Claro, pero el problema es que normalmente el Varus tiene que ser algo que cierre comp. Aunque Mirwin lo ha jugado del lado azul también en Visors. Por cierto, para FN, setup totalmente estándar. Afelios, Corki y V, yo creo que es… Bueno, composición del parche, sin más, ¿no? Sí. Muy fuerte, hay que decir, muy fuerte. Dicen también Popi. No, no, tan que este pone esa pesaña y un huevo, ¿eh? Claro. Tenemos… Es verdad que Corki contra… Bueno, contra V no está tan mal, pero yo blimpicaría Casante, la verdad. Tenemos un poco compo de Nautilus, ¿no? Estaba pensando en supports. Un support meleva muy bien con Ivern. Sí. Necesitamos CC, Frontlane… Nautilus me encanta. Y han preferido banear a ese Renata, ¿eh? O sea… Me extraña bastante. Pueden dejarle a Álvaro, Nautilus, Leona, Reel… O sea, le ha dicho, juégala, que no me importa, ¿eh? Juégala, que no me importa. Ahí está el Casante. O sea, Casante para Óscar, me cago en la puta, jodiendo de las grandes. Oye, es buen día para jugar… ¿What? Es buen día para jugar… No, 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 no. La Chaya Rakan, sí, 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 sí. Chaya Rakan y Varus Top, no me jodas. No creo, ¿no? No me acaba… Me parece una setup rara. ¿O eso? ¡Cállate la polla, Varus Top, Chaya Rakan! ¡No! ¡Varus Top, Chaya Rakan! Pero este Varus como 6.000. ¿Cómo? Es el tanque. Me ha sorprendido. Es el Varus de… Me ha sorprendido. Este es el Varus de… A ver, puedes jugar… Blade of the Ruined King. A ver, yo lo he visto como tanki, semi-tanki. Lo puedes jugar como lo dice Sky, rollo… Claro, es que ahora ya no está la virtud. Ahora ya no está la virtud, pero… Oye, pero ¿qué cojones estamos haciendo? Primera Chaya de la LEC, cuente. Si no me equivoco, de esta temporada. A Zupa le encanta. Tienen tres melees. De rango vas bien para poder pelear, que es uno de los problemas que tiene Chaya. Primer Rakan también para Álvaro, ¿correcto? Todos nuestros campeones son la primera vez que los jugamos en la LEC. Cosa que nos quita que históricamente los han jugado mucho. Pues Revencito ha dicho que necesitamos frontlane. La frontlane es la margarita, Reven. Pues esa es. Margarita. ¿Preferíais, Reven, preferías un Orntop? ¿Y Varus Bot? A ver. Porque también era una posibilidad Orntop con Varus Nautilus. A ver, a mí me encajaba más bajo lo que son los estándares de League of Legends, ¿no? Ya. También te digo, ARA con Varus. ¡Wow! ¡Sales! Este equipo mola mucho. Tenemos que jugar muy proactivos en early. Yo te voy a decir una cosa, Reven. Ahora Mirwin igual se hace un 0-10. ¿Puede pasar? Porque para mí va... Puede pasar. Va a... Mezcla jugador campeón para mí de lo mejor de Europa, que es Oscar y Nink con Casante. Creo que es top tier europeo. Y te diría que mundial, pero es especialidad de la casa este Varus. Este Varus, cuando yo voy al restaurante Reven, que a mí me gusta decirle ponme lo mejor que tengas, me pone el Varus a la plancha. Sí. Me pone el Varus a la plancha. Y que encima, Ibai, van a ir a por Varus. O sea, si tú dejas ese Varus en uno contra uno, Casante lo va a pasar fatal. También te digo, Mirwin sabe el matchup, ¿eh? O sea, no lo ha pillado por sorpresa. De hecho, el Varus está jugado para estos matchups. O sea... Bajamos un poquito por ahí la cama. Es que, por favor. Porque ¿AP creéis que es posible que se haga Varus AP? Se puede hacer... A ver cómo se temiza, ya veremos. Es que one-shoteas. Se lo puede hacer. ¿One-shoteas cualquier cosa con Varus AP? Es que la vez que ha jugado el Varus, letal y... Ah, no, on hit. Va con letal tempo. Ya está. Puedes hacerlo un poquito más grande. Un poquito más grande. Hazlo más grande. Más. Y puedes bajarlo un poquito. Seguimos con lo que decías, Kain, ¿eh? Hoja del rey, Ixxo... Sí. Mírales, ya están buscando. Es que... Es que son unos... O sea, es que van a ir a por Mirwin. Señoras y señores, Mad Lions, COI, Fanatic... Le pillamos, ¿eh? Le pillamos, ¿eh? Le pillamos a Razor. ¡Ay, la turuta! Va a fallar la turuta. Razor saca la chapita. Bueno, bien. Mirwin le calienta un poco. Mira Flash, ¿eh? Puto partidazo. Se viene por delante. ¡Avisan a todo el mundo, señores! ¡Qué partidazo, coño! Vale, bien. ¡Bien, bien! ¡La corta al salto! ¡La corta al salto! ¡Castígalo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡Va! ¡Va, va, va, va! No puede resetear. ¡Aquí se celebra todo! ¡Va, todo, todo, va! ¡Todo, va! ¡Hostia! Cinco de oro, ¿eh? Que sacamos diez de oro de ventaja, chicos. ¡Va! ¡Vamos! De hecho, más de diez. Porque el Joya no se ha comprado una poti. O sea, que no ha gastado cincuenta. Sacamos sesenta. Y Razor, que ha tenido que smitear. No tiene smite. ¡Vale! ¡Se celebra todo, Quentin! Aquí, pequeñas ventanas, se convierten en grandes ventajas. Así que, venga, va. Level dos. Bueno, pues Mirwin le va a buscar en el level uno. Vaya duelo. Mirwin contra Oscar y Nin. Dos top laners nacidos, crecidos y criados en la Superliga Española. Hay que estar orgullosos del Producto Nacional. Muy bien. Seis jugadores españoles en un partido de la LEC. Y os diré una cosa. Frescowin es español, pero es canterano español total. Es un tío que lleva tres años o más en Superliga, en la Liga Española. Fresquito de Cantabria. Así que hay que estar orgullosos. Vamos a Mirwin apretando a Casante, pero después la historia que puede cambiar mucho. Madre mía, Mirwin lo que le está haciendo… ¡Ay, ay, 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 que me vuelvo loco! ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrame, que me vuelvo loco! La paliza. Yo creo que Oscar no se esperaba tal tal paliza. Le ha sacado el 80 % de la vida. Detalles importantes. Ambos juglas paseando para arriba. Por lo tanto, puede que nosotros busquemos el dive en Casante y que pierda toda esta wave y ellos busquen, pues no sé si defenderle o incluso ganar a Varus. Al final, Rebén, nosotros tampoco somos gilipollas. Me refiero, está claro que alguien tiene que ayudar a Casante y está claro que Varus va a sufrir mucho ante los diveos. Pero el Yoja se ha saltado campamento, sin embargo, Razo va a hacer full clearing. Se imagina que te da 20 segundos más. Cuidado, porque aquí el Yoja está jugando con la mente de Razor. A ver si pueden matar a Oscar Inín. Lo veo muy difícil igualmente. Quieren meter presión. Lo van a divear directamente. ¡Lo van a divear directamente! ¡Uno más, uno más, uno más! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Cuidado! 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 ¡El Yoja tiene que escapar! ¡Está muerto! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Cómo ha contado, eh? ¡Ah! ¡Dios! ¡Puta! Uno por uno. Primera sangre para Ivern, kill para Razor. ¡Dios! ¡Madre! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Hombre! Nos sale worth it, si lo piensas. Sí, sí lo cambias. Flash for Flash lo cambias. A nivel de oro es parecido, pero claro, aquí Casante está aprendiendo mucha experiencia que Yoja no está perdiendo tantas. Porque, si os habéis fijado, Yoja tiene dos campamentos ahora mismo para recoger. ¡Ojo en bot! ¡Cuidado! ¡Y engage! ¡Ponme la cámara! Álvaro buscando el engage. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No hay problema. No, no, no. Ha sufriendo. Ha salido. Como siempre, con la sexta marcha metida. FantaMal fuera, eh. Apretando también en la bot de InfantaMal fuera por parte del tirador coreano que está sufriendo mucho. Madre mía, jugamos a un ritmo que es escalofriante. Cuidado. Cuidado, MiriWi no tiene Flash. Cuidado, MiriWi no tiene Flash. Por Dios santo, el hijo de la Charo. Que el hijo de la Charo se defienda como pueda. ¿Cómo jugamos a un ritmo, tío, de hijos de puta, eh? Joder, Dios santo de mi vida, tío. Se ha saltado un campamento el Yoya para poder diviar en top. Sí. Si se llega a poder baquear es buenísima, tío. Era increíble. No, ha estado bien. No, Oscar no ha perdido la Wave porque tiene el teleport, correcto. Lo que pasa es que ahora tiene la Wave bastante bien MiriWi también para poder seguir… Bueno, tiene ventaja al final, MiriWi, que es lo que quería. Tiene la Wave bien colocada. Oscar ha llegado con el TP. En botlane, 10 minions de ventaja, eh. Me dicen que Pokéalex se ha clasificado al día de mañana, eh. ¡Bien, Pokéalex! ¡Bien, bien! Si no me equivoco, el chat ha dicho Pokéalex 7-1. Así que peleará mañana por llevarse el título. Pokéalex, eh. Y Riopaser, me imagino que... Irá por el mismo camino. Cuando juegue, claro. Ahí está Pokéalex. Le queda un partido, pero ya creo que es simplemente por seeding, ¿no? ¿La quita? Pues sí, la quita, ¿no? Yo creo que sí. Aquí le estamos esperando en los picuchillos a Razork. Lo vamos a ver. Trackeada la Beam. Perfecto. Baros puede jugar agresivo. No podemos pelear esto, ¿no? Se está moviendo. Bueno, moviendo. Está llegando a línea Humanoid. El medio, por cierto, no lo hemos visto, pero no ha pasado nada. Cuidado, Noah. Cuidado, Noah. Wallet. Lo firmo todos los días de mi vida. Flash de Rakan por Flash de Afelios. Lo firmo todos los días de mi vida. La oleada bien colocada para el tirador murciano, para Zupa Dupa, que de momento tiene algo de ventaja en la botlane. No hay Flash en Afelios. Sufriendo la botlane coreana. Cuidado, vi aquí. Cuidado, vi arriba. Mirwin, Mirwin. Lo está viendo. Lo está viendo. Lo está viendo. Mirwin lo sabe, lo ve. Y Razor, me imagino que se huele algo. Cuidado con esto. Zupa Dupa va por Noah. Zupa Dupa va. Ya, ya, ya. ¡Qué bonito! Hay que verlo de Zupa, pero el murciano es un loco. ¿Pero cómo se huele algo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Toma, 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 toma. ¡Qué bonito! ¡Vamos! Toma, 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 que ya lo conoces. Se flasea en la cara de Noah. Oye. Este tío lleva una semana en la LEC. Está completamente enfermo. ¡Qué bonito! Kevin's para Javier Prades Batalla. Se los va a llevar el Joya. Solo bolo. Bueno, solo bolo. Dos para dos en la Bolding Raven. Estamos ahora mismo con ventaja. Kevin, que nos hemos quedado. Iber debe ser el peor campeón del juego para hacerse las putas larvas. Y te diría que nos vamos a hacer dos, ¿no, Raven? Dos, dos. Sí, sí, ahí está. Vale, bien. Bien, bien, bien. Muy buen early. Vaya masterclass de Sha'er Rakan. Vaya masterclass. Madre. Es que en cuanto has sabido… Y el mensaje que envías. En cuanto a Razor que está viva, flaseo y te mató. Exactamente. Flasheo y te mato. ¡Joder! ¡Hostia! Le flashea a la W y le hace el setup a Rakan para la W, tío. Increíble. Muy bonito. Aguantando también el early de Iber. Es importante que tenga Margarita, que tenga la utilidad para poder tener un poquito… Uy, cuidado con el Joya. No sé si lo va a intentar robar con la turuta, pero es imposible. Vamos a ver, vamos a descubrir a todo el equipo de Fnatic. El Joya, cuidado, porque diría que todavía no tiene el flash. Razor, tampoco lo tiene. Estamos mil de oro por delante. Dos que vince a uno y dragón tecnoquímico para el equipo de Fnatic, las ultimates, que ya están llegando Sky en la partida. Sí. De hecho, recordemos que Aphelios no tiene el destello muy importante, la prémura que puede llegar. Y de momento, el matchup de la top lane que se mantiene mucha ventaja en CS en todos los lados, menos en medio. En medio estamos igualados. Tenemos más oro ahora mismo en todos los roles. Depende del Minion y del campamento. Dos placas para Mirwin. El objetivo de Baruch lo están cumpliendo y además Reven recupera. Fantasmal ya lo tiene evidentemente y el flash. Sí. De momento, Oscar, que no está mal. O sea, para estar en un match tan complicado está aguantando, pero bueno, Mirwin que ya tiene 500 de ventaja y cuidado con Numanoy. Cuidado con Numanoy. Me imagino que lo ha visto. El Joya también está a nivel 6 ahora mismo. Ya tiene a Margarita disponible. Nivel 6 para Zupa. Cuidado, esto es un problema. Zupa 6. Zupa 6. Zupa 6. Quiere ganar tiempo. Zupa 6. Quiere dar la vuelta. 3-4. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Locura! ¡Locura! ¡Váblame coreano! ¡Váblame coreano! ¡Tráete a otro de Seúl! ¡Que aquí te traigo un español! Tranquilo, Reven, que ya ibas a camino. Ibas camino. ¡Locura, locura, locura! ¡Diviam! 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 ¡Hay que aplaudir! ¡Hay que aplaudir! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Dios! Hostia, ¿cómo jugamos a este videojuego, tío? Estoy caliente. ¿Cómo jugamos a este videojuego? Dos para tres, dos por cero, tío. De pena, es la última. Razork se ha muerto gastando flash y ulti. Sí. Da igual, kill para Red. Da igual. No, está bien, está bien. ¡Guau! Dos-0 para Shia, importantísimo también. ¡Joder! Tiene 1.000 de oro. Va a acabar el objeto ahora pronto. Guau, ojalá que se te hubieran ido el objeto. ¡Qué bien, tío! ¡Muy bien! ¡Vamos, eh! ¡Va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! Muy bien, muy bien. ¡Hay que seguir! ¡Va! Vamos a ver la repetición. Río, pasa el 7-1 también, eh. Es que tres contra dos, pero super, Álvaro. ¡Qué monos sois! ¿Cómo recoge las plumas aquí al noca? ¡Mira las plumas, tío! ¡Ay, qué bien la huedón! ¡Ay, Dios santo! Álvaro, lo bueno que eres, chico. ¡Qué locura, tío! ¡Qué bien que lo han hecho! ¡Ay, Álvaro, lo bueno que eres, chico! ¡Qué barbaridad! Y poco más si no tienen que gastar ni el curar, eh. ¡Joder, tío! Álvaro, es demasiado bueno con supa, tío. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. El alquimista con Zef, con Dani también, celebrándolo. Bien, bien. Zef, ayer fue su cumpleaños. ¡Oh! Me gusta que estén tan tranquilos, tío. Porque yo veo esto… Sí, porque no se vienen arriba. Ellos están tranquilos. Es lo que necesitan, eh, porque con nosotros las emociones ya sobran. Tío, sin que maten a todos. A ver, por abajo… A ver. La ulti de Shea la recuperamos dentro de poco, importante. Y la permula también, la de Arrakhan. Qué poco ultimate tiene… O sea, que poco cooldown, ¿no? La ultimate de Shea ya. Es que supa tiene todo disponible, Skyn, eh. Es que es difícil matar a supa. Sí. Vamos, eh. Tiene todo para… Para recoger en la jungla de arriba, por lo tanto, no va a estar abajo. Por cierto, un tal Fresquito está jugando contra Humanoid la línea. Va en empate y Fresquito le ha quitado casi dos placas. Lo digo porque a Fresquito parece que es un tío. Recordemos que aquí muy pocos confiaban en esto y el tío está jugando contra Humanoid, Quentin, como… No, que sí, que es una circo contra Korti, lo que tú quieras. Pero que le están metiendo placas y le están manteniendo el farmeo. Sigan. Sigan, tú. Tres placas para Óscar, por cierto. Para Mirwin, perdón. Cuidado aquí, Mirwin, porque Razor, que está yendo para allá. No sé si es que le respawnean justo los golems, pero si no es que le quieren gankear. Pero el cover es muy bueno. Ellos tienen la IFO con el pinguar, saben que el Joya está por ahí. Álvaro rotando, deberíamos conseguir estos… Bueno, pues el Joya quiere Kevins, a pesar de ser Ivern, eh. El Joya quiere Kevins. Vamos a ponernos por delante en Kevins también. Cuidado con Mirwin. Se los va a llevar el Joya. Tres a uno en Kevins. Esto es muy importante. Cuidado arriba, eh. Y más con Margarita. Uy, se ha colado a Razor. Sí, cuidado arriba. Van a ir a por Mirwin. Mirwin camino largo. Está muerto, eh. A ver… Está muerto. Este gang es difícil evitar. Está muerto. Tira algo a Mirwin ahí. Tiene destello. Ay, puta cachorreita, tío. Puta cachorre… ¡Eh! Lo ha visto. Lo ha visto, lo ha visto. Pero le enganchan. Vaya cachorreada. Vaya cachorreada de Mirwin. Qué lástima. ¡Te le porta la espalda! ¡Te le porta la espalda! Están muy tocados. Están muy tocados. Buah, esto sea una liada. Frescowey, frescowey, frescowey. Ulti. Tiene el escudo, el dash. Van a por Razor. El Joja, cuidado. Van a por el Joja. Tiene que flashear. Qué lástima. Qué lástima. Sube Álvaro. Sube Álvaro. Pero no llega, ¿no? No. No creo. A ver ahora. No creo. No le vemos. No tiene Q. Le vamos a cortar el VAC. Le vamos a cortar el VAC y ya está. Sí. Se acaba de curar esa vida. Por el objeto que tiene. Por el objeto que tiene. ¿Creéis que podríamos matar con frescowey? Le falta mucho daño, tío. No lo sé. Le falta mucho daño. Es que no tiene nada, tío. Tiene un arco curvo. Es que tiene un arco curvo. Yo creo que Frescowey se ha equivocado yendo a por V. Sí, ¿verdad? A Casante le matábamos mucho más fácilmente. Joder, la cachorreada que ha hecho a Razor. ¿Por qué? La travesura, eh. Cómo se ha metido arriba, eh. Gang inteligente y Mirwin ha esquivado todo, menos lo que no podía esquivar. También es importante. Tiene Oscar habilidad por Óscar, tío. Aquí… Sí. Bueno, ha hecho la jugada safe, Frescowey. Sí, porque tampoco teníamos información de Óscar dónde estaba exactamente en el bush. Sí, ha hecho la jugada safe. Y aquí también lo importante es que no está Daisy, ¿sabes? Lo hemos gastado en los Kevins. Ah, es que no está en Margarita. Claro. Entonces… Ya, ya, ya. Ahí ver si Margarita tampoco es que puede aportar mucho. Sí, yo creo que Frescowey he optado por la opción segura de decir… Ay, cuidado, Mirwin. Aquí no tienes el flash. Cuidado, Mirwin no tiene flash. Cuidado, Mirwin no tiene flash. Cuidado, Mirwin. El daño que tiene es tremendo. Humanoi tiene la Valkyria. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Locura! ¡Y se ríe! ¡Locura! ¡Locura! ¡Ay, ay, ay, ay! Y nos hacemos el drink. ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Ay! Esto para Humanoid es tremendo. Se debe haber quedado con cara de tonto el pobre Humanoid. Otra placa que va a caer en bot. Dragón para Lioia. ¿Qué baile le ha hecho? No sé si le habrá esquivado muchas cosas, pero yo solo le he visto bailar a Mirwin, tío. Sí, sí, sí. Estaba bailando una bachata. Aquí, cuidado. Presco, tienes el destello. No tiene ulti. Cuidao. A ver. Peligro. ¿Pero peleamos ahí? Ped en gach es bueno. Supa puede hacer mucho daño. Está muerto, ¿no? Razorca uno de vida. ¡Vale! Guay, Supa. Cuidado, viene Corki. Cuidado, viene Corki. Álvaro, por delante. Supa. Buena, buena Supa. Tp detrás, eh. Y no lo sabemos. Está muerto, está muerto, está muerto. Han cazado a Fresco, güey. Han cazado a Fresco, güey. Ay. Hostia, este tp de Óscar ha sido raro, ¿no? Bueno, pierde torre de top, eh. Sí, porque este tp de Óscar, ¿no? Yo no sé si le sale worth it. Es por una kill. No sé hasta qué punto. Yo no sé si le sale worth it, ¿no? Esto es primera torre. Tenemos cinco Kevins y encima no hay placas. Así que primera torre… Hostia. El Varus, ese ítem. Es el de cuando cierres a la última y ganas a Muffet. Sí. Es el gested, ese que se juega también con Varus. Bueno, estamos bastante bien. Al final tenemos una setup que escala muy bien, ¿no? Sí, sí. Tienes doble de carry con Iber. Evidentemente, la ventaja la tienes en Shaya. Lástima aquí, porque ha llegado Corki. El tp de Óscar no me lo esperaba. Bueno, guau, ¿qué le vamos a hacer, tío? No creo que sea worth it esto para Óscar. Yo creo que no. Pierde torre por una kill. Ya, no sé. Mmm. De hecho, a la kill se le ha quedado a Casante, ¿no? Sí, ¿no? A ver. No. Se le ha quedado… Ya, si se la das a Felios, bueno, yo creo que no. Yo creo que no es worth it. Bueno, estamos al final, mil de oro por delante. Bueno, 800 de oro por delante. Fresco, que la han colapsado, evidentemente, en esa jugada. Y mientras tanto, Mirwin, que se ha llevado la jugada, se ha llevado la torre completamente de gratis. Nos hemos llevado, por cierto, el dragón de montaña. Nos hemos llevado también los cinco kevins. No le dejan en paz. No le dejan en paz, tío. No le dejan en paz al pobre Mirwin. No tiene flash disponible. Mirwin, hay teleport también. Hay teleport. A Mirwin lo intentan salvar. Mirwin tiene mucho daño. Mirwin se da la vuelta. Mirwin se da la vuelta. Mirwin sigue vivo. Mirwin seguía vivo. Cuidado con esta jugada. Han colapsado encima del Yoya. Lo van a matar. Llega la ulti de Razor también. Van a ser doble para Omanoi. Muy malas noticias. Todo el rato yendo por Mirwin. Esto creo que va a ser torre de medio. Torre de top. Que ha caído a favor de Fnatic. Tío, con el tiempo que ha ganado. Con el tiempo que había ganado Mirwin. Torre de medio. Evidentemente que va a perder el equipo de Fnatic. Lástima, Quentin, porque no era un mal spot para poder pelear. No, el tema sobre todo es que están usando ventanas que no son normales, ¿sabes? Ya. Porque ya con Heraldo regalan el Heraldo por tempo y se dedican a invadir a Mirwin. Bueno, al final… A ver, es lo que tienen que hacer con Tavarus. Sorprenderle. Básicamente. Sorprenderle. Sorprenderle constantemente. Hacer passings, obviamente, que no esperabas. Y ir constantemente a por Mirwin. Es verdad que está ganando muchísimo tiempo Mirwin también. Y me sorprendí que no hayamos podido rascar algo más. Pero bueno, doble para Humanoid que toca bastante los huevos. Las cosas como son. A ver, ahora. Paycheck. Tiene shutdown. Tiene shutdown. No hemos podido meter el root. No hemos podido meter el root. Humanoid que se va. Tenía shutdown. Viene Álvaro. Quiere llegar Álvaro. Sí, quiere venir Álvaro con todo. Ha tenido que flashear Humanoid. Buscamos el engage. Jun en problemas. Jun a un golpe. Jun, que creo que tiene flash. Se va a poder ir. Se va a poder ir Jun? No, no se va a ir Jun. Está bien, que la pierre… Para Álvaro y flashear Humanoid importante. ¿Y Heraldo? Flashear Humanoid importante. Y el Heraldo nos lo estamos haciendo también. Vale. Y el Heraldo nos lo estamos haciendo también. Kill, que se ha llevado Álvaro. Óscar, que está solo en el carril inferior. Así que esto va a ser básicamente la kill y el Heraldo por la torre de bot. Alguien va a vaquear y va a vaquear nuestra boldlane para defender la torre de bot. Bueno, ha estado bastante bien realmente esto. Sobre todo el flashear Humanoid, creo que tiene muchísimo valor. Sí. Sí, porque sobre todo ahora cuando llegue el próximo dragón, no debería tener Valkyria y con no tener flash deberíamos ganar la posición con el Azir. Frescowey está en un momento de dulce. Lo que pasa es que, claro, no lo estamos viendo mucho, pero por nivel está de puta madre. Ahora realmente Fnatic tiene que respetar mucho nuestro Heraldo. Es un Heraldo de cinco Kevins. Sí. Qué pena que Supa no tenga el segundo ítem. El segundo ítem de Supa es… De hecho, es muy importante. Pero no le queda mucho. Es clave. De hecho, lo va a tener, yo creo, ahora. Tiene ulti y flash. Manera por Supa. Está Mirwin también preparado en medio y está el Joy, ha respetado. Ha perdido la tanqueta por no… Sí. A ver si lo tiene ya. Le falta poco, eh. Sí, le falta muy poquito. Y Shain dos ítems revivienta. Quiere tirar Frescowey la torre de Vought, por cierto. Frescowey que va muy bien en la partida, pero esa doble en Humanoid. La verdad que Humanoid tiene mucho oro encima, por cierto, eh. 650 de oro vale la cabeza de Humanoid ahora mismo. Minuto casi 18. Se va a llevar la torre Humanoid. Frescowey no creo que pueda. Viene Óscar a defenderla. Cuidado con Óscar, la han encerrado. Álvaro, que se puede quedar en una situación bastante mala. La torreta se la ha ido fresquito. El partido que se queda completamente igualado. En el marcador, no hay que defender arriba. Hay que defender arriba, como dice Reven. Vamos a por el dragón. Sí. Corquí no tiene TP, ¿no? No. No. Vamos a intercambiar dos por dragón. Cuidado que no lo robe Razor. Lo va a intentar robar Razor. Se puede meter Iván, se puede meter la cachorrita. Se puede meter la cachorrita, pero no. No se va a meter. Esto es dragón para nosotros este dragón. Hombre, la verdad que los dragones de océano nos vendrían espectacular, si los empezamos a acumular. Con nuestra compo está bien, sí, sí. Con nuestra compo está muy bien. Todo lo que nos ayude a vivir. Cuidado aquí con Razor. No sé si… A ver, Álvaro… ¿Le hemos visto a Razor? Madre mía, en qué sitio se mete Razor, tío. Saben que está ahí, ¿eh? ¿Saben que está ahí? Sí, lo sabemos. Bueno, lo estamos viendo, claro. Cuidado, van a por Mirwin otra vez el combo encima de Mirwin. Todo encima de Mirwin. ¿Puede ser buena? Puede ser buena. Resco, llega Fresco. ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! A Razor ahora, esto no le sale nada bien. ¡Vale, vale, vale! Doble para Fresquito. ¡Arriba, equipo! Mirwin que aguanta mucho. Mirwin que se la olía. El Yoya también ha pillado a Razor, que está constantemente buscando estas jugadas arriesgadas. Tenemos Heraldo. El Yoya se va a quedar, si no me equivoco, con el cangrejo. Tenemos el Heraldo disponible. Lo vamos a poner en bot, me imagino. Yo creo que sí, ¿no? Lo tiene aquí el Yoya. No lo usaremos aún. No lo vamos a usar aún. Ahora dura bastante el uso del Heraldo. Yo creo… Están dos muertos. Creo que queremos jugar con el Nasho, con el doble objeto doble carry, ¿sabes? Es que el Nasho lo meltero. Claro. El Nasho no destruye. Lo han gastado todo encima de Mirwin. Mirwin es muy tanque. Bueno, porque tiene a Iber en lado. Eso, exacto. Es un Iber que le pone dos putos escudos. Le ponen como mil de vida de escudos. Es que están muy rotos los ítems de Iber. Bueno, y que las jodas tan agresivas que hace Razor te pueden salir muy bien, pero muy mal. Si te pillan metiendo un flanqueo muy loco, estás jodido, obviamente. Pero obviamente Razor, que hay que tener mucho respeto porque hoy está modo travieso, modo cachorrito total. Álvaro, por cierto, que tiene ulti-flash. Es que hay en esto, es importantísimo. Muy importante, sobre todo, cuando no tengan de este o los demás. Razor, que no tiene flash. Ahora mismo, si entra Razor, está vendido. O sea, tiene que seguirle su equipo. El Yoya también tiene flash. También lo tiene Fresquito, que se ha llevado una doble. El midlaner polaco, que está en el segundo ítem con Azir, que es la clave de este equipo. Partido completamente igualado en el marcador de oro. Minuto 20 y medio. Importante es el segundo ítem de Varus. No tiene visión fanático, eh. El Guinsoo, ¿no? Bueno, el… La ley. No tiene visión fanático. Vamos a poner el heraldo en medio. Y ahora, como lo tienen que cubrir ellos, nosotros hacemos jugada. Sí, vamos a hacer jugada. Sí, es verdad que Mirwin no tiene el segundo ítem, es cierto. Margarita también, el heraldo que va a golpear, va a pegar el cabezazo. La segunda torre de medio, que se queda muy tocada, pero no hemos querido forzar más la situación. Saca a Mirwin la chapita. El peligro que tiene es que somos tres hipercarris. Lo que no sé es, en Leikin, ¿qué seríamos mejores? ¿Con tres hipercarris, teniendo un Varus con muchos ítems y que sea peligroso? ¿O con un tanque en top? Pues ni idea, Reve. A ver, tenemos… Ejecución, al fin y al cabo, supongo, ¿no? Esta partida va a ser ejecución pura. Sí. Además, que tenemos mucho, mucho daño y también nos beneficiamos mucho de que vengan hacia nosotros, con Shea Rakan. Tenemos la doble ulti, es increíble. De hecho, fíjate, que siguiendo con tu idea del tanque, el Crypto Bloom, para cuando se lleve una asistencia, total, curar en AOE. Sí, curar en AOE, ya ves. Es verdad, eh. Es que al carry principal dirás que es Shea, pero es que está Zeer y está también Varus en el equipo. Y también tenemos un Ardent que funciona muy bien con todos nuestros personajes. Sí. Sí. Yo creo que a nivel de escalado estamos bien. Y sobre todo, lo importante son esos dos dragones a uno también que tenemos en el... Ahora mismo en el bolsillo. Dos, tres, cuatro. Van igual los jungles españoles, por cierto, es curioso. Cuidado ahí, Reve. Dos, tres, cuatro para los dos. Cuidado con Razor. Razor no tiene flash, tío. Razor tirando la Q para adelante. No, decente Razor. No sale. Virgüin no tiene flash. Van a ir a por Virgüin seguro. Somos un equipo que es como si fuésemos un único jugador. Razor que ha tirado la Q ofensiva. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Hostia, Razor, que ha tirado la Q ofensiva y no tenía flash. Creo que nos hemos arrepentido incluso, se lo he notado al Yoja porque yo creo que ahí podemos hacer cosas y más teniendo a Álvaro todo disponible. No tiene visión fanátic. Vamos a ver qué podemos buscar ahora. Jugar a limpiar visión. Arriba tenemos buena wave. Tiene que ir Mirgüin. Y el problema es que Mirgüin no tiene TP. No tiene flash. Por lo tanto, siempre que vean a Mirgüin ahora en top, por ejemplo, tenemos que tener cuidado con quien nos ponen un Harden Grinch. Tío, todo el rato van a buscar a Mirgüin. ¿Cómo ha aguantado a Mirgüin esta partida, eh? Qué campeada la han pegado insana, tío. Es el precio de jugar de un Bar of the Top. Es el precio, correcto. Pues esto se va a resetar. Ojo, Frescogo iba a subir al 15. Frescogo está en un punto también brutal, eh. Está por detrás de oro de Humanoid por la doble que se ha llevado antes también Humanoid que se ha llevado también Frescogui. Va a minions por minuto. Igual que Humanoid. Dos kills y varias placas. Creo que se ha llevado en medio. Sí. Esto lo que significa es que Humanoid es un bicho. Humanoid es un bicho, sí. Sacarle mil de oro a un Frescogui con dos kills, 240 de farc, minuto 23 y alguna placa. Es verdad que Azir tiene Ivern en el equipo. Eso está bastante bien. Sí. Eh… Pero bueno, ¿nos hemos calado? No tienen visión, de hecho. Ojo, que lo empezamos. Cuidado, eh. ¿Tienen trinkets up? Los azules. Lo estamos haciendo, eh. Eh… Raza no está en el azul. Está hecho, está hecho. Raza no llega, creo. No llega. No llega. No llega, no llega. No llega. ¡Vamos! Vamos. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse. Hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale, vale. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Sí, a ver si Supa tiene tercer objeto ahora en el reset. Y este dragón, entre comillas, bastante irrelevante. Bueno, es el segundo. Ah, lo cambias todos los días. Sí, sí, pero lo cambias todos los días. Lo cambias todos los días. ¡Vamos! A ver qué tal el Nashor. A ver qué tal el Nashor. Y Supa tiene tercer objeto. Sí, sí. Probablemente tiene tercer objeto. Le tiene que quedar muy poquito. Se ha quedado, eh. Sí, por eso, para acabarlo. Sí. Vale, vale, vale. Vamos, va. Es que es muy tocho el tercer. Mirwin recupera el flash, por cierto, importante. O Supa con el tercer ítem es muy importante. Es verdad, tenemos cinco kevins. Los kevins están muy rotos. Están muy rotos los kevins. Humanoid, que también va hinchadísimo. Segunda torre de top que ha caído. Cuidado con Casante. Álvaro, cuidado. Casante, lo estamos viendo. Lo estamos viendo, Oscar y Nin. Lo estamos viendo, Oscar, que puede ganar mucho tiempo. No apetece, la verdad, focusear a Casante. Nivel 14 para Oscar y Nin. Uno, dos, tres esta partida para Oscar. ¿Cuánto le queda fresco para el 16? No debe ser mucho, eh. Me ha subido al 15 hace poco, yo creo. Sí, pero una suelda... Ya, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo te firmaría tirar las tres tier dos? Ay, qué bien. Bueno, de momento ya son los torres. Creo que tenemos que vaquear, ¿eh? Tenemos que vaquear, ¿cierto? Sí, tenemos mucho oro. Cuidado ahí. Vamos, tíos, va, eh. Supa con tercer objeto. Cuidado, eh. Cuidado con estas jugadas, eh. Vale. Le quedará un poquito de oro. Supa, tercer objeto. ¡Ay, casi rabadón fresco, güey! Ahí está. Casi rabadón. Pero bueno, Supa está en un punto ahora mismo tremendo. Es que... Ay, casi rabadón fresquito. Me cago en la puta. Ahora mismo, Supa, manchotea la frontlane también, eh. Bueno, pase... No lo hemos visto, por si acaso. ¿A ver el Vichek? ¡Ay, ay, ay! Ahora mismo, gente, la Shaya derrite campeones. Sí, tiene que sobrevivir Supa como sea. Y tiene todos los summoners. Y lo bueno es que le acompaña un Azir encima. Muy fedeado también. Y un Rakhan bastante tanque. Tiene anatema y Solari. Muy bien. Álvaro quiere ganar un poquito de tiempo por aquí. Oscar Inín se tiene que ir de la zona. Qué lástima que no tenga el rabadón fresquito, porque eso convierte en Azir. Vamos, a mí me daría más miedo que la propia Shaya, te lo digo. Me daría más miedo que la propia Shaya. Tenemos todos los estillos también. Estamos 4.000 de oro, 3.500 de oro por delante de Fnatic, minuto 25 y medio. Estamos aquí... Cerca del tercer ítem del Jolly también, ¿no? Es que hay todo lo que sea ítem de support. Sí, exacto. De hecho, es la redención, ¿no? Es que el Jolly está a 400 de oro de Razor, realmente, ¿eh? Uy, uy, uy. Esto es muy peligroso para ellos. Y en cuanto a eficiencia, es que son muy buenos los objetos de Ivern. Sí. No, no, no. Ivern en este punto es asqueroso, la verdad. Es que es literalmente la palabra asquerosa. Lo peor de Ivern es... Uy, cuidado ahora con esas flechas. Óscar, nivel 14 por detrás de experiencia también. De hecho, está al mismo nivel que Supa. Cuidado con Lenguech aquí. Frescovi está medio. Cuidado con Álvaro. Cuidado con Álvaro. Pero este momento de Ivern es muy bueno, ¿eh? Todos a jugar alrededor de Ivern, aunque el pesquito no está... Está bien jugado, ¿eh? Porque alguien tiene que ir a cubrir medio. Bueno, pues vamos a tirar las tres torres exteriores, ¿eh? O al menos lo vamos a intentar. Queremos tirar las tres torres exteriores. Razor con el puño defensivo, ¿eh? Razor con el puño defensivo, ¿eh? Todos a jugar alrededor de Ivern, por favor, ¿eh? Todos a jugar alrededor de Ivern. La quiere defender Fnatic. ¿Cuánto nos queda de Nashor? Nada, se acaba de terminar. Se acaba de terminar el Nashor. Hemos casio Powerplay de 3.000 de oro, creo. ¿Hazir toca torre de medio? Sí, sí toca. Sí, sí que toca, ¿no? No. Por lo menos los niños. Pero la T2 es nuestra. No, pero esto creo que se van a vaquear. La Demodin es nuestra. Lo va a regalar Fnatic, creo. Se ha ido Corki, ¿eh? Sí, se ha ido Corki. Debe tener super el Valkyria, ¿eh? Sí, debe tener super Valkyria. ¡Valquiri! ¡Supa! ¡Supa bueno! ¡Supa bueno! ¡Corki llega también! Cuidado con Corki, cuidado con Corki, esto da miedo. Cuidado con Corki, esto da mucho miedo. Razor se queda muy tocado. Fresquito lo intenta defender, esto no es bueno. Esto no es nada bueno. El Joya se tiene que ir. Fresquito en el 2 contra 1. Fresquito que no va a matar a Razor. Cuidado, porque nos tenemos que ir de aquí, menos mal. Menos mal, ha sido un 2 por 3, ¿no? Sí, sí. 2 por 3. 2 por 3. 2 por 3. Bien. 2 por 3. ¡Aaaah! Era para ganar esto. Tío. Esto, la R de Supa ha sido buenísima, la R de él. Me sorprende que luego… ¿Qué tenían ahí para abstepearse? ¿Qué es eso? Qué rápido lo ha visto Supa, eh. Ay, la torre se ha quedado muy tocada, de hecho. Aquí creo que no lo hemos jugado bien. Nos ha faltado… ¡Aaaah! Pilear todos a la misma dirección, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo. Porque si os fijáis aquí, nos vamos y nos separamos. La R de Corki… Razor que ha sobrevivido con el flash, tío. Sí. Bueno, también os digo, ha sido un 2 por 3, ¿eh? Que podía haber sido un drama, ¿eh? Pero Skowee remata ahora a Noa, ese flash, bueno… Con un poco más de DPS se hace a los dos. El sombrero, tío. Sí. El puto sombrero, macho. Que lo tenía en base seguro, pero no ha podido baquear. Lo tiene ya disponible. Bueno, ha aguantado Fanatic esto. Y encima la torre ha sobrevivido. Me cago en la puta. Tiene 3.000 € de ventaja, ¿eh? O sea… El principal problema que tenemos ahora es que hemos gastado todos los Summers. Y ellos también, ¿no? Ellos también, menos Humanoid. Menos Humanoid. Menos Humanoid. Entonces… Es que… Buah, qué roto está el paquete, tío. Nuestro Varus sin flash… Somos más vulnerables. Qué roto está el paquete, es verdad. El paquete… El paquete se veía venir, la verdad. Es que encima te mete un slow del 90 %, creo. Uf. Es muy tocho. Uy, qué partida más dura, tío. Todo se juega alrededor de Iber, por favor. Es lo que dice Reven, sin Summers no apetece pelear, la verdad. Sí. Es que encima Korki tiene flash, tío. Cuidado, van a ir a por Álvaro. Cuidado, van a ir a por… Imagino que este espaldón lo tenemos controlado, ¿no? Pillamos medio. Queremos pillar medio. Cuidado con esto, queremos pillar la presión. No me gusta que estemos separados. No me gusta tampoco. Nada, pero limpiamos los wave, ¿eh? Bien, bien, bien. Sí, cuidado, eh. Cuidado con supa sin flash, tío, no da risa, ¿eh? No da nada de risa. Sale el Nashor en 20, también. Sí, y el dragón océano, que no es decisivo, pero que es importante. Creo que no lo vamos a pelear. No lo vamos a pelear. Es que estamos sin ningún Summers, tío. Es muy peligroso, de verdad. Ya, sin Summers no apetece, tío. Y Korki está en un momento muy dulce, tío. Uf. Ha salvado la partida fanática en bote, tío. La ha salvado en bote, tío. Nosotros, donde somos muy peligrosos es con el Nashor, ¿eh? Y ahora tenemos toda la zona de Nashor. Sí, y no tienen visión. Tienen trinkets, tienen dos trinkets azules. Cuidado. Cuidado, Óscar va a meter la cabeza. Óscar va a meter la cabeza. ¿No tienen? ¡Ojo! ¡Muerte! Vale. Razor, razor, razor. Vale, 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 vale. Sí. Vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué cazadón de Álvaro! ¡Vamos! ¡3 por 0 en Nashor. ¡3 por 0 en Nashor, va! Y yo creo que Supa… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cazadón de Álvaro, Dios mío! Es que melteamos a quien sea, tío. Melteamos a la Frohlein, bro. Sí, sí, sí. Era un casante sin haber tirado la R y una B. Pero que el casante no la aguanta Shaya, tío. Que no la aguanta. Es que ya no solo Shaya, Azir y un Baro. Y no ha muerto. ¡Qué bien fresquito! Otra doble para fresquito. Muchísimo daño. Otra doble para fresquito. ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! Le falta muy poquito a Suba para Sanguinaria. Sí, sí. Sí, pero Remes, ¿sabes lo que tenemos ahora, Summoners? Sí. ¿O estamos cerca de recuperarlos? Tenemos que tener, ya hemos visto, cuidado con los flanqueos. Tepes de Wards y todo eso. Eso es lo que va a jugar Fnatic, tío. Para los paquetes y tal. Por favor, todos juntos, tío. Alrededor de Ivern, por Dios. Exacto. Todos juntos, tío. Somos cinco campeones. Sí. Que somos uno. Flashes, por favor. Los cinco juntos somos mucho más fuerte que los cinco por separado. Somos un puto equipo. Reven y Flashes, eh. Tiene cronómetro fresco, güey, por cierto. Ya. Tiene brazo alete. Ya hay que tener en cuenta la R de Azir, tío. La R de Azir tiene que ser para pilear. O sea, tiene que ser para quitarnos encima al Gassante y a la VIP. Oye, segundo en Asol contra Fnatic, por cierto. Sí, sí. Esta torre que va a caer. Vamos a recuperar los Flashes, al menos lo va a recuperar Supa, lo va a recuperar el Yo-Yo, lo va a recuperar Álvaro y le queda poco para recuperarlo fresquito. Estamos muy defensivos, ¿no? Estamos esperando las oleadas, me imagino. Tenemos que sincronizar oleadas. Me gustaría que Fresquito tuviese Flash, también te lo digo. Lo recupera dentro de nada. Sí, cuidado. Va a buscar engage. Tepea la espalda. Hay doble tepea la espalda. Posible doble tepea la espalda. No tienen ningún sitio para tepear ahora mismo. Ya. De momento no pueden tepear en ningún sitio. Bien cubierto. No queremos caer en el error de antes, yo creo. Simplemente… Tenemos que sincronizar. Estamos sincronizando tanto botlane como medio, para que lleguen a la vez. Sí, ahora sí. Calma, cuidado con Supa, que ha perdido vida. Uy, Supa ha perdido mucha vida, eh. Supa ha perdido mucha vida con los cohetazos de Corki. Puto abuelo de los cojones lo que pega. Mucho cuidado. A CIR le pega, o sea. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado. Supa se cura entero, eh. Se cura bien. Sí, sí. Y Supa también, aunque Supa no tiene sanguinaria. Pero bueno, está full vida. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un minuto, Reven, lo tenéis arriba. ¿Dónde es? Arriba, al lado. Ahí, en el powerplay. Vale, vale, vale. Perdón, estoy nervioso. Tranqui, tranqui. Yo creo que podemos dañar la torre, eh. Sí. Va, Mirwin. Cuidado, Mirwin. Me lo buscáis encima de Mirwin. Me cago en la puta. No te mueras, no te mueras. No. Se ha muerto. Se ha muerto. Esto es malísimo. Hay que irse de aquí. Hay que irse de aquí como sea. Mirwin, no te gires. Hay que irse de aquí como sea. No, no. Mirwin se gira porque no le queda otra. Mirwin se gira porque no le queda otra. Oh. La madre que me parió. ¿Cómo has flash? Flash de Razork. Flash de Razork. No se ha visto las plumas ahí, eh. Cadena de CC. No puede tirar nada. ¿Va a ganar Fnatic? No. No, no, no. Otra cir es difícil. No, no, no. Me cago en la puta. No, pero sobreviven al Nashor, pero bueno, habrá que seguir. A ver cómo lo han cazado aquí. ¿Cómo lo han cazado? Aquí, primero porque le falta vida. Si está full de vida… Ahí está. Si está full de vida, le da tiempo a tirar la R. Puede haber reaccionado, supa. Lo ha hecho bien Razork, pero creo que ha tenido para reaccionar. Qué putada. Es difícil porque no tenía visión, ha saltado desde… Aquí Mirwin evidentemente está muerto ya. Aquí no puedes hacer nada con Varus. Y mucho daño hace Mirwin. Sí. Yo pensaba que casi se carga la razón. Le falta un poquito. Es que no está Cid en ningún momento aquí, ¿no? No. No, no, no. Es que no está Cid aquí. Tampoco está Casante, sí que es cierto. Tampoco está Casante. Cuatro contra cuatro. Bueno, pues se ha debido… Hemos debido salir ya, ¿no? Vamos, supa, va. Bueno, por lo menos no ha gastado nada. Algo, salgo. Va, va. Va, por favor, va. Ponme la parte otra vez, por Dios de mi vida, tío. Va. A ver, importante. El dragón ahora. Sí. Es su alma. Es su alma, cierto. Tenemos que estar ahí, porque ya habéis visto la diferencia de si ellos tienen la zona o si nosotros tenemos la zona. Lo cambia todo. Cuando han tenido que hacer face check en Nashor, iniciamos y ya está. Pero cuando ellos tienen la zona de dragón, nosotros no podíamos entrar. Se lo hemos tenido que regalar. Ya. Una fight que luego hemos… Razor no tiene flash, eh. Ni Jun. Ni Jun. Hay que aprovechar esto, por favor, eh. Cuarto ítem para supa, por cierto, sanguinaria. No está Felios, pero no lo sabemos. Es que Margarita va a morir. Están haciendo fake pressure. Sí. Esto es cuatro contra cinco, pero no lo sabemos. O sí que lo sabemos, tal vez. ¿Podemos? ¿Se puede salir? Muerte. Vale, vale. No está Felios, es que no está Felios. Claro, 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 claro. ¡Bien, güey! ¡Vale! ¡Vale, un poco más! ¡Mátale! ¡Un poco más! ¡Mátale! ¡Vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, doble inhibidor, doble inhibidor! ¡Vamos! No hay wafer, no hay wafer. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es dragón, esto es dragón. Humanoid muerto y shutdown, va. Va. Álvaro no ha gastado nada, por cierto. Pero ¿nos da tiempo, no, a tirar inhibidor de medio? Yo creo que sí. No, no creo. Que sí, que sí, que son 40 segundos, que sí, que sí. Sí, 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 podemos ir, podemos ir. Es, ahora en medio, todos, bien, 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 bien. Y acumulamos dos doceanos, eh. Vamos a ver, eh. O sea, es inhibidor de medio. Vamos a ver. Y de hecho, espérate que no intentemos acabar incluso, eh. Vamos a ver. Acabar es risky, pero como mates a uno… Álvaro tiene todo. Es que ahora no pueden entrar. Es que ahora Supa va a pararte. Frescowey tiene todo, Frescowey tiene todo. Ahora Supa es nuestra frontlane. Frescowey tiene todo, Frescowey tiene todo. Vamos a intentar acabar. Vamos a intentar acabar. Vamos a intentar acabar, es difícil, eh. Nada, es imposible. Es imposible, es imposible. Frescowey tiene todo, eh. Frescowey tiene todo, eh. Uy, uy, uy. Uf, cuidado, eh. Vale, buen poké. Cuidado, cuidado, cuidado. Nada, nada, nada. Nada, nada, si intenta ya está, bien. Nada. Nashor en 50, vámonos. Piamos toda la zona. Estamos en un momento dulce. Mejáis para Yoya, no sé si lo habéis visto. Sí, 14 horas. Tío, en serio, tío. Frescowey pega demasiado también, por Dios. ¿Esta puede ser buena? No tiene flash. ¡Ojo! ¡No tiene flash! ¡Está muerto! ¡Bien! ¡Está muerto! ¡Bien! 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 ¡Fresquito de Cantabria! ¡Ale, ale, ale! ¡Te de Súperlega con amor! Vale, pues esto… Esto es Nashor gratis, seguro, vamos. Inhibidor… Esto es Inhibidor de todo, probablemente. Y aquí, cuidado, que intentemos acabar. Aquí podemos intentar acabar. Es Súperlega dependiente. A ver… Tenemos Waze de medio… A mí no me apetece terminar, eh, tío. Prefiero Inhibidor, eh. Hazir puxa en medio, eh. Prefiero Inhibidor, eh, tíos. Es Nashor. Sí, Inhibidor. Prefiero Nashor, hostia. Que no me sale la palabra. Nashor asegura, sí. Nashor, tío, Nashor. Y cuidado aquí, Korki… ¿Korki? Este Nashor es gratis, eh. Sí, la Valkiria, ¿no? No, no sé. Cuidado, Varus, porque estamos solos. Hay que hacer Nashor y eso. Este Nashor es gratis, cae muy rápido, ¿cierto? No tienen smite, no tienen smite. Sí, sí, sí. Hombre, si viene Korki, se suicida, tío. Vale, vale, vale. Tercer Nashor. Tercer Nashor, macho. Tercer Nashor, tío. Tíos… Va, 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 va. Korki pega mucho, pero Frescowis un animal ahora mismo, eh. Sí, sí, sí. Full ítem saci rodeado. ¿Qué pasa? Me están diciendo que damos a la tele cuando lo levantábamos. Bueno, bueno, da igual, vale, vale. Deja de enviar ese WhatsApp, por Dios. Minuto 37. ¿Quién envía ese WhatsApp, Wendy? Bloquea, bloquea. Demás, dale a la tele, coño. Buah. Jack Show para Varus, eh. Varus es nuestra full lane, chicos. Sí, 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 sí. Somos muy tanqui. Es que parece que no, tío, pero Dios. Madre mía, la fedeada que lleva Frescowis, tío. Por favor, no. Korki sin flash. Korki sin flash, tío. Korki sin flash. Y parece una tontería, pero mira esto en dos minutos y medio también. Ojo con nuestra setup. Y Supa 18, no a 16. Es que Supa guayshotea. Tercer Nashor contra Fnatic. Vamos, va. Vamos, va. 6.000 de oro de ventaja, tío. Con una setup de late game. No me jodas. Azir, Varus Top, Shaya. Va, eh. Hemos escalado, va. Va, va, vamos, va, tíos, va. Va. Cuidado aquí. Como dice Reven, tío, todos alrededor de Supa, pero Frescowis también, Reven. Sí, sí, sí. Frescowis también, todos, tío. Al tener individuos de medio… Lo que pega Frescowis, chavo. Como que en la torre, tío. Ya está, ya está, ya está. Como va Frescowis, Dios mío, tío. Como va Fresquito de Cantabria. Madre mía, lo que pega, eh. Mirad a la red. Joder, lo que pega Fresquito. Vamos a por Razor. Cuidado, Álvaro, cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Cuidado, Álvaro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Lo han matado. Inibidor y nos vamos. Inibidor, Inibidor, Frescowis. Inibidor. Tiene un tí Frescowis todavía, eh. Tiene un tí Frescowis, hay que irse, hay que irse. ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ay! Hay que irse, hay que irse, hay que irse, hay que irse. Hay que irse, hay que irse, hay que irse. Te pere la espalda, hay que irse. Nos morimos todos. Hay que irse, nos morimos todos. No podemos irnos ya. Hay que irse. ¡Nos ha salvado! ¡Nos ha salvado, Óscar! No, 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 no. No matamos a nadie y terminan. ¿No terminan? No, no tienen wave en medio. Tienen dos super minions que pushear. No, no, no. Pero a Supa le queda poco ya, ¿no? No, terminan, terminan. No terminan. No, tenemos dos torres. Creo que no terminan. Terminan, terminan. Que no, que no, que no. Tienen minions, terminan. Hasta yo ya vivo. Y Supa... Nada, pero Supa aparece. A lo mejor perdemos inhibidor, pero Supa aparece. Yo creo que no llegan a nada. Terminan, eh. Terminan seguro. Son 30 segundos para... Terminan, terminan. Que no, que no, que no. ¿Seguro que no? No, o sea... Yo creo que van a todo, hostia. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Yo creo que no, eh. Seis, cinco... Supa sale ya, eh. Supa sale. Inhibidor seguro. Supa sí que sale. Inhibidor, sí. Supa sí que sale. Y fresco win 10. No, pero a Sisi sí que terminan. Van a terminar. Se lo van a tanquear con todo. Se lo van a tanquear con todo. Sale Álvaro en cuatro. Sale Álvaro en cuatro. Bien. Mío Supa. No, muerto. Flash, 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 flash. Vale, 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 vale. ¡Vale! ¡Que ganamos! ¡Vamos! ¡Que ganamos! ¡Qué ganamos! ¡Que ganamos! ¡Supunan! Terminamos. ¡Supunan! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 De Angie, vamos, vamos. Sí, sí. ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale! Andar pormigo. ¡Vale! 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 Loب queremos. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! Confiad, coño, va. ¡Dios! Fresco el nexo. Ya está, ya está. Es que dan 25 segundos. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Vamos, hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Dios! ¡Joder! ¡Dios! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, va! Ya estamos 100 % players. ¡Seguimos, va! O aún dependemos… ¡Seguimos, va! No lo sé. No lo sé. No lo sé. ¡Vamooos! ¡Dios! ¿Pero cómo no está Supa ahí? ¡Dios! Eh… ¿Cómo ha tirado las plumas para aplausos sin recogerlas? La madre que le parió. Bueno, pues 4-3 ganando a Fnatic, eh. Aquí no confiaba ni su puta madre. Con los resultados de hoy, adelantamos a Fnatic y a Heretics. Sí. ¡Claro que sea! Por delante de Fnatic y a Heretics. Aquí no confiaba ni su puta madre. ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué grandes! ¡Oh! Vamos, solo queda Giants y Vitality. Quedan dos partidos. Tremenda partida. Mañana y pasado. Tremenda remada. ¡Vamos! Quedan dos partidos. Compartan el tuit de Victoria, gente. Qué sufrida ha sido. Cómo nos han… Sí, sí. … por culo con el baro stop. Y la jugada de botlane, tío. El tpe de Corki ese nos ha podido. Sí, pero hemos estado dominando la partida, eh. Triple Nashor, ventaja de oro… Y fanática la épica, eh. Juego de gato por encima. ¡Vamos, va! Muy loco la botlane que tenemos, eh. No, la botlane… Hostia, super, Álvaro, pero todos. Ha sido domada clásica en bot, tal cual. Yo no sé si es que Xavi Arrakhan es como un super counterpick, pero han sacado en bot en dos contra tres. Sí, dos por cero. Contra Razor, tío. Dos pa tres, se los han cargado a todos. Se han puesto tres cas de oro por delante, tío. ¡Te fichan a un coreano! ¿De dónde es su pa? De Murcia. De Murcia. ¡Y nosotros tenemos un murciano, tío! ¡Vamos! Gente, compartan en la full el tuit de Mad Lions Coy de Victoria. Mándenle felicitaciones al equipo. Vale, vale. Porque cuando hicimos el equipo, pocos confiaban. Joder. Algunos de vosotros sí que confiabais, porque os metimos la ilusión, os la inyectamos, pero os lo dijimos, este equipo viene a hacer cosas grandes. Yo veía alguno que decía, bueno, sí, pero el primer split será muy duro. No ganarán nada. 4-3, rumbo a Playoffs. Por delante de Fanatic, por delante de Eretics, por delante de Vitality, por delante de Rogue, por delante de Kakorp, por delante de muchos equipos, rumbo a los Playoffs. Otra victoria más. Reven, y otro al lado azul. Y con carisma, tío. Y con carisma. Porque con un putísimo Varus top, con un Akali top, jugando cosas que nadie está jugando. No se ha jugado ataques, decía alguno. Es la madre que me parió. Agresivos como nadie, tío. Estamos jugando un LoL muy bonito de ver, tío. Muy bonito. Muy bonito de ver. Confíate en este equipo. Es que encima es bonito de ver, tío. Es que encima es bonito de ver. Hasta cuando throweamos es bonito de ver. Cuando el dive de la rel, por ejemplo, que nos hemos muerto, que han ido Álvaro y... Buah. Ese tipo de cosas también, tío. Sí, sí, confíate en este equipo. Y quedan dos partidas y luego Playoffs. Vale. ¿Qué hora es? Y quien gana este split, recordad, al final, MSI, ¿eh? Calma, calma, calma. En cinco minutos. Me quedo cinco minutos para el postpartido, a ver si hacen alguna entrevista. A mí me toquen. Va, va, va. ¡Vamos! ¡Vamos! Qué bien, tío. Y ahora queda la jornada, gente. G2 Giants y luego Rogue K Corp. La tele no se cae, chicos. No os preocupéis. Está agarrada abajo. Está... Sí, sí. Está bien. Qué feliz, tío. Es que esto es felicidad, ¿eh? Dios, si tuviera este equipo ganar... Es alegría para el alma, tío. Te lo juro. Me gustaría saber si estamos ya 100% metidos en playoffs. O sea, yo creo que es 99, creo que es 98... 99.9. Sí, es 99. Es 98,9, creo, para ser exactos. O sea, o sea, sí. Y dependiendo de lo que pasa ahora puede ser que se hacen por 100. O sea, el escenario sería que Rogue gane todo, ¿no? Y Rogue también... Que haya un empate con cuatro victorias abajo. Exacto, sí. Y luego desempate. Todos tenemos cuatro. Sí. Tendría que ganar Rogue todo, sí. Claro, tiene que ganar Rogue todo. Pero bueno, no va a pasar. Y que Giants gane alguna, ¿no? Chavales, en serio, tío. En serio, tíos. Joder. En serio, tíos. O sea, cuando hicimos este roster, vosotros sabéis, tío, lo que tuvieron que aguantar, ¿eh? Y había gente que confiaba, que yo creo que luego en privado decía, yo no me lo creo. Pero es que ganemos o perdamos, tíos. Que mola mucho, tío. Qué puta locura de equipo. El gameplay que tenemos, la manera en la que jugamos, lo agresivo que estamos. Le hemos peleado de tú a tú a G2. No le ganamos porque hubo un gap superlativo. Le hemos ganado a Fnatic. Le hemos ganado, reventado a Heretics, que está arriba. Le hemos reventado completamente también a Rogue, que al principio parecía un buen equipo. Hemos reventado a Carmine Corp, uno de los partidos no ha visto desde la historia. La presión nos la pela. Nos la pela. Cuatro o tres, tíos. Rumbo a playoffs. Rumbo a mirar arriba y rumbo a estar muy ilusionados. Hoy hemos jugado cinco picks que no habíamos jugado en toda la LEC. Ni un pick de ninguno. Ni un pick que hemos jugado nosotros. Claro, claro. Ivern, por primera vez en la temporada, hemos cambiado el formato totalmente. Y te digo una cosa más, Quentin. Es que encima para mí era el lado quizá desfavorable. Ya. Hemos jugado cinco lados azules de siete. Cinco. Que yo no sé qué coño pasa con la moneda o con la puta mala suerte. Da igual. Tres victorias lado azul. Tres victorias lado azul. Mañana y pasado lado rojo. Que no te aseguran ganar. Pero como dice Quentin, hay mejor winrate en el lado rojo. Vamos a ver esto. Esto ha sido diferencial. Ponlo, ponlo, Skain, por favor. Qué bonito, tío. Esto es muy diferencial, tío. Joder, que Supano haya estado nominado al MVP, ha sido duro. Ya no entiendo, la verdad. Joder. Joder. Me imagino que los casters habrán dado mucho bombo. Y esta jugada es una idea de hoy. Por cierto, la partida de Mirwin… Vaya baile de Mirwin aquí. Os juro una cosa, tío. Le ha esquivado todo. Mirwin, en sus primeras dos semanas de la LEC, ha soloquileado a Humanoid, a Cabochart y a Broken Blade. A ver, a ver, audio, audio. Súbelo. ¿Podemos subirlo, Skain, un poco? Hostia, la he insultado. La he insultado a Mirwin otra vez. Le han muteado. Que no lo mire la Charo. Hostia, muteada histórica. Muteada histórica. Otra vez la misma. Hostia, muteada histórica, tú. Otra vez la misma. Ostras, la multa. Ojo, vamos a escuchar al fresquito. Este se ha hecho, creo, con un 11-2, como el que no crea la cosa. Malísimo, malísimo. Tiene fe. Eres rookie, no es fácil ir más contra Fnatic. Hemos tenido que manejar momentos de tensión y hemos jugado quizá más calmados de la manera habitual. Creo que no ha sido el game más limpio, pero estoy orgulloso de haber encontrado la manera de cerrar este partido finalmente. Súbelo un poquito malo. Súbelo un poquito malo. No tienes que jugar slow, en el sentido de que tienes el primer game, te haciéndolos en los errores de Fnatic, pero sin un engaix o un follow-up en una composición como esta, me siento que es muy fácil para Fnatic llegar a la manera de entrar. ¿Qué es lo que necesitaba para ustedes para seguir adelante en el game? Por supuesto, no estamos acostumbrados a jugar tan rápido. Como, puedo concordar, tuvimos una comba que se escala muy bien, así que no necesitamos ser tan rápido, o no necesitamos que se escala tan rápido. Siempre tuvimos una comba que se escala porque tuvimos Ivern, Azir y 3 AD carries con Azir. Así que sí, no estamos acostumbrados a ello, pero sabíamos que en el final, si pudimos conseguir ganar las luchas, vamos a ganar en el final. Sé que Elioia fue el jugador del juego. El Joya en mi pie de la partida. En esta meta, quiero decirlo, en los likes de Ivern. ¿Qué piensas de su performance y este pick de Ivern? Es muy bueno en nuestra draft, especialmente con los 3 ADCs, Poco robo de tu amigo Javier. Sí, ¿no? Es curioso que le hayan dado al Joya con una Ivern. Estoy muy feliz con la performance de todos. Robada historia. Pero todavía era Messi, estoy feliz de que lo hicimos en el final. Es verdad que dentro de la set-up Ivern era absolutamente clave. Es verdad. Sí. A veces hablan en español, hay que decirles que no lo hagan, porque yo no hablo español. Yo he vivido en España tres años, así que estoy acostumbrado a que la gente hable español en mi entorno. Es hora de hablar español, amigo. Pero, todos los jokes aside, ¿cómo te sientes sobre tu run en la LEC y tu debut en la Liga? Estoy feliz. Claro, sé que tenemos que mejorar mucho. Pero para un roster... Estoy feliz, pero creo que tenemos que seguir mejorando mucho. Estoy feliz. Estoy feliz, pero la semana pasada fue bastante inconsistente para nosotros. Estoy feliz, pero la semana pasada fue bastante inconsistente para nosotros. ¡Fresquito! 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 Ojo. Ojo, Óscar. Duelo de top laners. Ojo, Óscar, gracias por acompañarme, los dos de ustedes. ¡Qué un juego increíble! Vamos a ver a muchos replays. Primero, quiero seguir con lo que Laura ha pedido a Frescaui sobre español. Pero has clarificado que es fuera del juego que a veces hablamos español, no dentro. Qué orgullo, ¿eh? Lo único que hacemos en español dentro de la partida son expresiones… … como celebraciones e insultos. Prefiero no ponerte ningún ejemplo. Sumar. Ok. Cool. No voy a ir más a eso. Pero hey, dos de ustedes. Un juego increíble. Quiero empezar con el último replay… MiriWin, te está viendo tu madre, Charo, por favor. Mira esto, tío. ¿Cómo deja las plumas? Reven para cogerlas. Mira, 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 mira. Y ahora dice, ¿me van a cazar? ¿Qué tal? Claseo y le pido a todos. No creo que… No creo que… Se ha cargado a Rel solo de la E. Se ha cargado a Rel solo de la E. No hemos podido acabar. We just got… Mega… Está jodidillo, Oscar, yo creo, eh. También, Fnatic, al final está 4-3, ¿no? Ya. Bueno. Troleé de Fnatic, pero creo que deberíamos haber cerrado antes el partido. Sí. Creo que hemos troleado nosotros más que ellos. Sabíamos que era imposible que acabasen. Estábamos tranquilos. Ellos estaban muy desesperados por acabar. Cuando han hecho el engage y no han acabado, sabíamos que habíamos ganado el partido. La verdad es que el clave del juego, nos pareció que el humanoide era muy desesperado. Y si pudiera tener el ángulo, podría funcionar. ¿Es la verdad, o crees que tuvieras más herramientas, en realidad, que los ojos? Uh… I think… We could just play for… Just Corky poking. I would just… They couldn't really… Fnatic ha sacado espacios que eran surrealistas, eh. O sea… And Corky could just hit ults and chill. We would just… Probably win fights. Or if he has the packets, he can just do this. And one minute in the fight. Uh… But yeah, I think we played too fast the fight, so we were not patient enough. Uh-huh. And… Yeah, I think that cost us a lot the game. Yeah, unfortunately it did. Let's talk about the top lane matchup as well. We were covering the draft here on the desk. And the virus came out. It was first pick. Nobody really caught on, because this isn't something we have seen yet, Mirren. So talk me through… How long you've had this virus in your back pocket, and in which situations you bring it out. ¿Cuándo vas a jugar, Varus? ¿En qué situaciones? Uh-huh. He jugado a Varus muchas veces, el año pasado también. Lo he jugado contra Kasante en su versión AP, pero ahora mismo está nerfeado. Ahora los ítems han cambiado y lo utilizo diferente. Varus top puede ser muy bueno en muchos matchups. So yeah, I mean… I would make sure we bring it more to the stage. Creo que lo vamos a jugar más. Kasante and Rumble every game. Yeah, I like that a lot. Y es más divertido que jugar Kasante y Rumble todas las partidas. You say that about the specific matchups in lane, but I guess the difficulty can come out if you have to play the whole game like that. Esto es un highlight para toda su vida, Mirren. Dios. Segunda semana en la lag para él. Cómo le baila, tío. Segunda semana y un día. Y aquí otro, mira. Qué locura, tío. Si no le esquiva todo… Lo mata. Se muere. He jugado matchups de ese estilo contra él. Varus es muy fuerte en línea y no puedes hacer nada contra él. Pero, yeah, I mean… He… He's just a very strong laner, Varus, and you cannot do much on him. If you ult, you're just gonna instapop. Yeah. Varus es muy fuerte en línea y no puedes hacer nada contra él. You have to chill, and you're gonna be Kasante. He's gonna be a strong ADC later on in fights, and that's it. Mm-hmm. Oh, yeah. I guess you had the special information, because you do have the experience. Bueno, que en el momento que tiras ulti y sabes que contra el Varus vas a hacer pop, vas a explotar, y que bueno, te conviertes luego en ADC. Sabíamos que el Varus puede ser top. Yeah, I mean, I know Mirwin. Porque conoce a Mirwin. But yeah, we didn't really care, and we… Pero nos daba igual y cogíamos Kasante. Oscar es un especialista en Kasante, es un enfermo de Kasante. Muy bueno. No lo ha jugado nunca, Mirwin. Todavía Kasante. Eh… no. Porque han jugado… Una, una vez. Es verdad. Sí, el otro día con la Clash play en el Heraldo, ¿no? Es verdad, con el Clash aquel. Y marque otra. Sí. El otro día, de hecho. I wouldn't say it's my mission. Uh-huh. It's how I kinda think about the game and about matchups. So it's my way of thinking more than my mission. Okay. And also the champs are more fun, so… That's an extra. So do you think like for top laners, they often say, oh, we're stuck in this situation and we always have to pick these champions. You actually think it's not true? I think it's not true. Like… Not only for top laners, I think in every role you can play a lot of stuff. People just like… Don't even try them. Mm-hmm. Creo que en muchos roles puedes jugar diferentes campeones, pero simplemente la gente no los entrena. What do you think? I mean… I really agree with him. I think you can play way more champions… Estoy muy de acuerdo con él, creo que se pueden jugar mucho más campeones. Y se ha caído el directo. Ah, no. El suyo. But I don't think it's only on players, it's also on coaches and teammates… Creo que no solo es una cosa del jugador, también dependes del entrenador y de tus compañeros. If you want to play… I don't know. Like Timo Top… Si tú quieres jugar Timo Top y tus compañeros no creen en ese pick… Mmm… Sí, pero no, no. El stream va bien. Mmm… Es de… Refresca, ¿no? Si quieres. Yo aprovecho y me despido. Nos vemos que vaya bien. Que vaya bien. Ah, es que se ha caído el streaming de Alec. Felicidades. No me foda. Ah, va. En esos momentos te rayan porque dicen… Hostia, sos una liada. Sí. Si les ha caído el stream… Bueno, Remesito, nos vemos el lunes, ¿no? Cuando quieras.